Candidatos a diputados al Parlamento Cubano por el municipio de Bueyarriba, en Granma, visitan lugares de interés económico-social del serrano territorio. La nómina la integran Rosario Pompa Figueredo, instructora de arte de la Escuela Primaria Guillermo González de San Pablo de Llao, y Alexis Silveira Urquiza, subdelegado general de la Agricultura en esta provincia. El seminternado Alfredo Marrero Núñez abrió sus puertas al intercambio con pioneros y colectivo pedagógico de una matrícula que sobrepasa los 600 escolares. Allí los candidatos conocieron la vida interna del plantel, el proceso docente educativo, y transmitieron ideas muy precisas sobre su compromiso con uno de los procesos más importantes que se desarrolla por estos días en el país, y donde ellos, en una mezcla de juventud y experiencia, sabrán representar a los granmenses a tan alto nivel. En el policlínico docente Faustino Pérez Hernández, intercambiaron con los profesionales de la salud pública de un centro donde los montañeses reciben una veintena de servicios, entre los que cuenta la atención primaria y secundaria de salud, alergia, ultrasonidos, rayos X, estomatología. Conversaron con los médicos y enfermeras sobre las condiciones de trabajo en diálogo participativo para que los trabajadores conozcan a quienes nos representarán en la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Otro de los lugares visitados fue la Dirección Municipal de Vivienda. Allí se preocuparon por conocer el plan de viviendas y su ejecución, el programa de subsidios y la construcción de casas tipología 4 en beneficio de los habitantes de la serranía. Al llegar a la planta de beneficio de café y cacao, fueron recibidos por los obreros encargados del proceso de molinado y secado del aromático grano, renglón económico principal del territorio. Les explicaron sobre la concreción de la cosecha cafetalera, las ventas y la calidad del grano. El periplo finalizó en el Centro Mixto Amador Lienz Cabrera y de manera especial intercambiaron con los estudiantes de duodécimo grado sus aspiraciones y preparación para los exámenes de ingreso a la educación superior, donde los candidatos expusieron sus experiencias profesionales, exhortando a los jóvenes hacia la futura profesión ya tan cercana y los espacios más adecuados para el estudio, en favor de garantizar un futuro luminoso. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.